¿Qué es la reacción antirracionalista? Otro movimiento que vamos a ver ahora, empiezan los movimientos que van a hacer una reacción, hasta diríamos una reacción antirracionalista. Un caso puede ser el brutalismo, que me gustaría explicarlo en pocas palabras. ¿Ustedes recuerdan que hubo uno de los pioneros del racionalismo que fue Loss, Adolf Loss, ¿se acuerdan? Que decía que la decoración es un crimen. ¿Se acuerdan? La famosa ensayo de principios del siglo XX, la ornamentación es delito, que el edificio debía estar despojado de decoración, porque decorar un edificio era hipócrita. Es decir, el siglo XIX, con ese estilo ecléctico, historicista, de vestir un edificio de viejo, para la vanguardia racionalista, era considerado obsoleto o hipócrita. ¿Se acuerdan o no? Bien, porque si no se acuerdan, no puedo avanzar con esto. Bueno, el brutalismo va a venir a decir lo siguiente, fíjense qué interesante, que el estilo internacional o el racionalismo también es hipócrita, porque detrás de los techos revestidos de cielo raso de yeso, o detrás de las paredes de revoque fino, que incluso tenemos en esta aula, detrás de las paredes que tienen revoque fino, detrás de los cielos rasos hechos por un yesero, se esconde la infraestructura del edificio, se esconde la estructura del edificio de hormigón. Entonces, si queremos ir realmente contra la hipocresía, tenemos que mostrar la autenticidad de los materiales con que está hecho un edificio. Muchos edificios de estilo internacional, que ustedes pueden ver, Torres en Belgrano R, muchas diseñadas por Mario Roberto Álvarez, están revestidos con mármoles, con materiales nobles, edificios vidriados, cuyos pisos son materiales nobles. El brutalismo va a decir, no hay que revestir más nada, hay que dejar el hormigón armado a la vista. Por eso se dice que surgen a fin de los 50 y se desarrolla a lo largo de los 60, en un momento que también es de protesta, de protestas sociales, que surge la cultura del rock. Entonces, estos prismas puros aparecen desnudos de esta estética de lo despojado. Dejamos todo a la vista. Nos desnudamos, diríamos. Salimos sin maquillaje, porque el maquillaje es burgués. En esa época se decía lo mismo. Entonces aparece el edificio sin maquillaje, con el hormigón armado a la vista. Instalaciones al descubierto. Y lo que representa una mayor economía de materiales. Fíjense que interesante, que esta estética va a cubrir las viviendas sociales económicas, también luego se va a trasladar a todo tipo de edificios. Y lo interesante es que el hormigón armado que antes se revocaba o se escondía, ahora va a pasar a formar una estética. Un ejemplo, un pionero, fue la segunda etapa de la vida de Le Corbusier. Le Corbusier también es un arquitecto de los padres del racionalismo, del primer racionalismo, después va a evolucionar. Y fíjense en esta casa de Marsella, que queda el hormigón descubierto. Si queremos ver otros ejemplos, vamos a tener muchos, por supuesto. Por ejemplo, la Torre Velasca en los suburbios de Milán. Perdón, cerca de la Catedral de Milán, que es la crítica que se le hizo. Los suburbios de muchas ciudades de Inglaterra, donde este movimiento tuvo una gran impronta. Y en nuestro caso, ¿ustedes conocen este conjunto de edificios? La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. ¿No es cierto? Un prisma puro, pero con el hormigón a la vista. ¿Qué sensación les da este edificio? Como incompleto. Ustedes son diseñadores, porque en general los diseñadores y arquitectos les encanta, porque es como de culto. Pero al sentido común nos dice, como bien decís vos, que es como que está incompleto, que es frío. ¿No es cierto? Lo que se suele decir, abandonado, llegado a un extremo. Pero ustedes saben que los arquitectos y los diseñadores a veces quieren llevar la vanguardia y el pensamiento de vanguardia se opone al sentido común. Entonces van a decir que no, que van a destacar las virtudes del edificio. Pero lo cierto es que se da este estado como de abandono, es la estética que se transmite, y que hasta tal punto es así, que muchos edificios de estética brutalista van a hacer la escenografía de muchas películas, y una emblemática como La Naranja Mecánica, donde se va a describir la situación de violencia juvenil de las grandes ciudades. Entonces fíjense que uno de los suburbios de Gran Londres muestra esta estética brutalista que tanto se difundió en Inglaterra, en pos de mostrar la autenticidad de los materiales, que parecieran que edificios que no tienen personalidad, hasta que ni poder clavar un cuadro de algo, porque es todo hormigón, donde en el brutalismo vas a ver las huellas del encofrado de madera. ¿Vieron cuando se hace una obra en hormigón, que se hace primero el encofrado? ¿Se acuerdan, no? Y después se vuelca el hormigón. ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, cuando se sacan las tablas quedan las huellas del encofrado. Entonces va a formar esa estética nueva de lo que, como ustedes dicen, parece sin terminar. Y que se llegó a decir que también influía en la violencia juvenil o en la inseguridad, por eso hubo edificios que se llegaron a demoler, así que tan equivocados no están. En este caso forma parte de... Fíjense, esta universidad, que en la ficción de la naranja mecánica, fue el instituto psiquiátrico donde interna la protagonista, ¿se acuerdan? La naranja mecánica, ¿no? Donde es una estética fría, casi inhumana, ¿no? ¿Se acuerdan de la película, no? Porque es importante que nos da el contexto al brutalismo, ¿no? El cine forma parte de la cultura de un diseñador. Bueno, como consecuencia de esta película, la universidad que fue escenario de la película, se sintió un poco herida y, bueno, hizo algunas modificaciones para humanizar el edificio, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que el brutalismo, en pos de buscar la autenticidad de los materiales, parece como que le hubiera salido un tiro por la culata, presentó edificios que para muchos son fríos, inhumanos, sin terminar, es una realidad, ¿no? Brutalismo. Pero es un movimiento muy importante, se hacen estacionamientos con esta forma, porque es económica, es como una arquitectura utilitaria de la segunda mitad del siglo XX, ni siquiera gastamos en revestimiento de materiales.